Estamos fuera del código de área Somos muchos para poco Un fuerte aplauso para chingar en la casa Un pedufo pagaba los premios Porque para siempre es una gran fuerza No es nada No es nada Pero estamos en la pública Oh chale Chale Lolo Y el respeto de que Coño Coño el video está acabando bacano Precioso Un malante Un mal de antio Y de momento sale Elisa Estoy loco que tú la dejes Pero quieto Estoy loco que tú la dejes Que dejes esa vaina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!